Ahora cambiamos totalmente de información, porque si usted sale continuamente a las calles, no me dejará mentir, que son muchas las personas en condición de calle que se encuentran albergadas en las diferentes calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. También hay en la provincia, pero vamos a enfocarnos en esta ocasión en la ciudad de Guatemala, ya que son muchas de ellas. Pero, ¿cuál es la atención que ellos reciben o que ellos brindan en los diferentes albergues? Vamos en estos momentos contigo, Marielos García, totalmente en vivo y en directo, para que nos puedas ampliar esta información. Adelante. Muy buenos días, compañeros. Ya estamos en el último día del año y nosotros nos hemos trasladado hacia el albergue habilitado acá en El Gaito, zona 3 capitalina, para poder observar cuántas personas se encuentran en este lugar y cuántas van a pasar el año nuevo acá en este albergue ubicado. Recordemos que la mayoría no tiene a dónde ir, una casa donde vivir o por diversas situaciones. Viven en estado de calle y por el tema de frío, van a pasar las últimas horas del 2018 en este lugar. Muy buenos días, caballero. ¿Usted va a pasar esta noche acá? ¿31? Yo creo que sí, señor. ¿Va a recibir año nuevo en este lugar? Pues, por el momento sí. ¿Por qué motivo usted está en este albergue? Pues, la verdad que... Pues, problemas familiares. ¿Solo está acompañado con algún familiar? Pues, por el momento sí, ahorita solo. Así es. ¿Qué esperas? Pues, superarme en algo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jorge. Gracias a Jorge. Que tenga buen día. Bueno, es algunas de las declaraciones de las personas que se encuentran en este lugar. Vemos de que, pues, existen personas de buen corazón que están en el café. Y lo que nos ha comentado nuestra autoridad de Conred es que el número de personas que ingresan a este albergue varía. Vamos a tratar de ingresar a este lugar para poder platicar con las personas que se encuentran adentro para que también nos comenten quiénes más van a pasar, pues, el año nuevo en este lugar. Quiénes van a recibir al 2019 en, pues, estos albergues. Entonces, vemos bastantes personas. Lo que nos comentaba David de León es que aproximadamente, pues, acá se encontraban 35 personas, pero el número varía de acuerdo a cómo se encuentre el clima en este lugar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted se encuentra albergada acá en la zona 3? Sí, gracias. Acaba a pasar año nuevo. Correcto. ¿Qué espera usted del 2019? Bueno, que sea un poco mejor, ¿verdad? Para todos. ¿Por qué motivo se encuentra usted acá? En primer lugar, por la situación económica, ¿verdad? ¿Estás solita? Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Ella es la Patricia. Gracias, doña Ana. Bueno, gracias. Con lágrimas en su rostro, pues, es parte de lo que comentan. Algunas de las personas que duermen en este lugar por diferentes motivos. Ya escuchábamos a doña Ana, pues, ella no tiene una casa donde ir. Su situación económica es bastante difícil. Y, pues, es lo que le toca vivir a alguno de los guatemaltecos. Vemos de que antes de retirarse, pues, ellos limpian el lugar donde han dormido y pasan varias horas. Lo que nos han comentado es que el albergue se habilita a las 5 de la mañana y, pues, ellos se retiran a las 6 de la mañana, pero todos en conjunto trabajando en este lugar. Compañeros, es mi reporte respecto a las personas que se encuentran albergadas en este lugar. Recordemos de que acá en la ciudad capital hay 3 albergues ubicados, uno en Nisco y una en Noma de Cotio y otros 20 albergues en todo lo que es en nuestro país. Es lo que nosotros les podemos trasladar a esta hora de la mañana. Es mi reporte, compañeros, con imágenes de mi compañero Juan Carlos Calderón. Yo retorno con ustedes al estudio principal. Excelente, Marielos. Muchas gracias por la información. Es así como nos damos cuenta también cómo viven otras personas en condición de calle, que por una u otra razón, pues, les ha tocado lamentablemente esta situación. Recordemos que son muchas las personas. Algunas de ellas llegan a los diferentes albergues, como ya lo hemos escuchado, porque no tienen a dónde ir. Otras, por problemas familiares y, pues, decir, mejor salirse de casa y mientras ellos logran estabilizarse, pues, vienen precisamente a dar a estos lugares. Si usted tiene la oportunidad de, no sé, de poderles llevar algo en este año nuevo, lo invitamos para que usted pueda realizarlo. Ellos están en la zona 3 capitalina, en el barrio El Gallito. Por si usted tiene, no sé, en algún momento la oportunidad, el deseo y el tiempo de poderles llevar algo y compartir con ellos, le dejamos aquí la iniciativa.